A todos nuestros compañeros y compañeras, también le doy la bienvenida a la secretaria Alejandra. Hace un año tuvimos la oportunidad de conocerla también en una comparecencia. Yo desde ese momento reconocí su profesionalismo. Usted tiene una capacidad muy amplia, su currículum habla muy bien de usted. Pero hoy sí quiero apelar, como en su momento lo hice, a la parte humanista. Porque la situación que se está viviendo a nivel mundial en México y Quintana Roo, los números los dijo muy acertado el presidente de la Comisión de Salud. Quintana Roo tiene números preocupantes en el tema de COVID. Y yo, como también lo mencionó el diputado Peña, hoy estamos aquí con la firme convicción de solidarizarnos. Pero también de que se reconozca que necesitamos fortalecer áreas importantes en el sistema de salud bajo esta emergencia que aún vivimos. Porque si bien es cierto que a nivel estatal nos estamos manteniendo con semáforo amarillo, pues a nivel nacional el color no nos está favoreciendo. En que hoy tenemos también que recurrir a un sistema, a mejorar el sistema de prevención, a mejorar también cómo damos el servicio y la atención en los hospitales públicos. Principalmente aquí yo hablo por Otompe Blanco, porque secretaria usted lo dijo también cuál fue el periodo más complicado porque no conocíamos nada de esta enfermedad. Hoy, pues, basándonos lamentablemente de muertes, hemos podido ir aprendiendo en qué se han cometido los errores. Y parte de lo que como diputada y servidora de, pues, los que habitan el Distrito 14, a veces diariamente me llegaban solicitudes donde yo interviniera para que pudieran ellos recibir atención en el Hospital General. Y parte de esta preocupación que hoy le quiero transmitir como mujer, como quintanarroense, como una aliada de la salud y ver que es la que usted hoy debe de reconocer y desde el momento en que es titular de la secretaría, que la salud es lo que más le preocupa al ser humano y lo que más nos debe de ocupar hoy en Quintana Roo. Entonces yo quiero, porque el presidente inició muy bien con algunas preguntas que usted también pudiera retomar para darme respuesta a lo que mencionó él, principalmente con el tema del convenio del Insabi, porque públicamente están expuestos los convenios donde sí ya se firma convenio con Insabi por parte del gobierno estatal. De hecho, aquí tengo parte de ese documento con fecha de septiembre de 2020, donde dice que este convenio de colaboración en materia de transferencia de recursos presupuestales federales con el carácter de subsidios para el desarrollo de acciones correspondientes a la vertiente 2 del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos, porque como bien lo mencioné, ese es otro tema que nosotros hacemos todo el esfuerzo por poder, por subsanar las carencias a las que enfrentan muchos de los habitantes de zonas rurales y también de la zona urbana, que no tienen, a veces van, consultan, pero pues definitivamente les dicen que no hay ese medicamento en los centros de salud. Entonces, ¿de qué forma este convenio ha podido colaborar con ese fin principal, que es la obtención de medicamentos gratuitos, para seguir con las preguntas también que se quedaron un poco dispersas en la intervención del diputado presidente? Entonces, sí que me ampliara el tema del convenio con el Insabi. También, pues, refiriéndome a COVID y a lo que le mencionaba sobre, pues, que la pandemia sigue, el riesgo sigue, mientras no exista la cura, que también quisiera que ampliara el tema porque es con la noticia con la que hemos despertado ayer y hoy, de que ya aquí se está aplicando o se va a aplicar la vacuna contra el COVID, saber cuál es el procedimiento, en qué fase estamos entrando de este tratamiento aquí en nuestro estado de Quintana Roo. Si me pudiera ampliar el tema de la vacuna contra el COVID aquí, implementada aquí en Quintana Roo. Y bueno, considerando también de que, pues, todavía estamos en riesgo, yo quisiera saber, usted lo comentó, que realizaron capacitaciones porque no tenían el personal adecuado para estar atendiendo las áreas de COVID implementada en cada centro de salud de los diferentes municipios y específicamente en el municipio de Bacalar, que ahí fueron despedidos personal con la justificación que ya, pues, habían bajado los números de caso y que ellos, a pesar de que habían tomado la capacitación, pues, que simplemente ya no se les iba a requerir para que dieran atención y asistencia a los que estuvieran hospitalizados dentro de esas áreas. Entonces, que me especifique cuál es la justificación para que en su momento ese personal que tomó una capacitación, pues, de repente ya no esté al servicio de la Secretaría de Salud. ¿Sería cuánto, secretaria? Sí, muchas gracias, diputada Linda Cobos, por sus preguntas y por la reflexión presentada en este momento. Y al igual que usted, en la Secretaría de Salud, coincidimos en el tema de la porción humanitaria que debe tener el componente de la prestación de servicios de salud. Y en este sentido, debo de informarle que dentro de la Dirección de Planeación y Capacitación en Salud tenemos un componente precisamente que aborda este tema que usted ha mencionado. Efectivamente, el sistema sanitario en Quintana Roo tenía, como yo lo mencionaba en el discurso, un atraso histórico en temas de infraestructura, de recurso humano que no nos permitía estar al 100%, sobre todo con los estándares nacionales e internacionales a los que tenemos que estar aspirando. Y en este sentido es por eso que desde el año 2017, 18, 19, hemos estado trabajando en el tema de la acreditación. Precisamente, en próximas semanas estaremos enfrentando el siguiente reto para poder acreditar nuevos servicios. Hemos de decir que en este gobierno se ha hecho una inversión histórica, que hablando proporcionalmente y por supuesto que con mucho respeto, en relación con otros años, la inversión ha sido verdaderamente mayor a la que en otros años hemos tenido. Igual que usted, coincido y también coincide con el espíritu de la institución prestadora de servicios de salud, que las acciones en prevención son las más redituables. Si yo cerré mi comentario de comparecencia, últimas fracciones, con reflexiones en relación sobre la importancia de la prevención. Cuando nosotros actuamos en lo individual de manera responsable, en el caso de COVID vamos a tener efectos de cuidado en el resto de la comunidad. Sin embargo, yo creo que hoy día COVID nos tiene que hacer reflexionar en lo individual, porque tenemos que saber que Quintana Roo tenemos una prevalencia muy alta de obesidad y sobrepeso, diputada. Tenemos una prevalencia muy alta también de diabetes, de hipertensión, de obesidad, de daño renal. Todo eso nos deja en desventaja. Inicialmente en la pandemia, cuando estábamos por ahí de los meses de marzo, abril, sabíamos que una de las grandes fortalezas de Quintana Roo era su gente joven. No tenemos una pirámide poblacional como lo tiene, por ejemplo, algunos países europeos. Y le apostábamos a ese factor también. Sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que la conjunción, la combinación de estas enfermedades metabólicas aunado al tema de sobrepeso y obesidad no era una muy buena combinación para responder individualmente en el tema inmunológico ante la agresión del COVID. Entonces, apostar a acciones de prevención, por supuesto, que es de lo mejor que podría hacer el Estado y hacer en lo individual cada uno de nosotros. En relación con el convenio de Insabi, es importante que yo le comente que el acuerdo de Insabi ya fue firmado por todos los involucrados. Solo está pendiente su publicación en el diario oficial, lo cual ya es atribución de Insabi. Entonces, también quiero agradecer siempre la participación, la solidaridad, el apoyo que ha tenido el Insabi para con el Estado en esta pandemia y en algunos otros momentos históricos de la Secretaría de Salud. En relación con el tema de que está alojado en el convenio de Insabi, relacionado con el tema de gratuidad de medicamentos, nosotros estamos dentro de esta temática ya insertos. Tenemos gratuidad de medicamentos para nuestros usuarios de los servicios de salud. y en relación con la vacuna en Quintana Roo, efectivamente, el Estado mexicano se ha manifestado como uno de los estados interesados, como uno de los países interesados para participar en esta fase que prueba la vacuna bajo el diseño de estudio experimental. No conozco los detalles del diseño como tal, técnicamente hablando. Sin embargo, estamos a la espera de la comunicación y la notificación oficial de cómo sería la participación de Quintana Roo, cuál sería la participación de la Secretaría de Salud, del sector salud de IMSS, de Sedena, Marina. En términos generales, puedo compartirle que me parece que es una muy buena opción de parte del Estado mexicano participar en estudios de tan grande envergadura de investigación porque esto nos va a permitir tener la generación de nuevo conocimiento que seguro estoy que tienen una sólida base metodológica que va a permitir contribuir al avance tecnológico y biotecnológico en torno al tema de la vacunación contra COVID. Creo que contesto las preguntas, no sé si hay algún otro comentario. El tema de Bacalar, sí, si pudiera también comentarme si hubo algún despido de esa gente que en su momento la capacitaron para atención de las áreas COVID, enfermeros específicamente, si existió este despido en estas áreas. A reserva de que ahorita yo verifique puntualmente el tema con las áreas de recursos humanos, puedo compartir que no tuvimos despidos precisamente en este periodo porque lo que más requeríamos era de personal, de todas las habilidades y conocimientos que pudieran contribuir a la atención de los pacientes. Ahora, yo preciso este tema, con mucho gusto. Sí, otra situación que, como le comentaba, la vivo a diario y hoy me está llegando precisamente con usted. Yo quisiera leerle esta situación donde me pide la intervención como diputada y hoy también le pido a usted la intervención como secretaria de Salud. De la comunidad de Javier Rojo Gómez hay una bebé de dos meses que llevaron a consultar al hospital Morelos porque sus alimentos no los puede retener. En el hospital Morelos le dijeron que no pueden atenderla ya que no hay consultas pediátricas y le recomendaron a un pediatra que trabaja ahí pero da consultas particulares. Él le mandó a hacer un ultrasonido y se luego dieron cuenta que uno de los quistes está con quistes en su estomaguito lo que no deja que se pueda alimentar adecuadamente y le recomendaron que lo operen en una clínica donde están cobrando 30 mil pesos. Le dijeron que no vaya al general porque hay muchos enfermos de COVID. Es otro también de los temas que hoy ya la ciudadanía está temerosa de asistir a un servicio médico. Ahí mismo lo que entiendo es que el mismo hospital general le dice no vaya al... el mismo hospital de Morelos le dice no vaya al hospital general que ellos no han ido precisamente por el temor de que al llevar a su bebé esta pueda ser infectada en esa zona. Entonces yo ahí le solicito también que nos pudiera asesorar y asesorar a esta familia de cuál sería el procedimiento porque si bien una de las cosas que yo pude ver a nivel nacional los convenios que se hicieron con clínicas particulares porque pues sí se veía limitada la atención de servicios públicos en la cuestión de COVID y que tuvieron que apoyarse de estos convenios con clínicas particulares yo no sé si ustedes a través de la Secretaría tuvieron la misma intención y pues en su momento si no se pudo lograr cuáles habrían sido las causas para que ustedes también no pudieran tomar este modelo de pues atender también por la vía privada a las personas de otros síntomas o de otras enfermedades ajenas al COVID Muchas gracias de verdad que es muy oportuna la pregunta y qué bueno que llegue en este momento esta petición de la ciudadanía porque nos permite compartir que afortunadamente Quintana Roo pudimos hacer estas vinculaciones oficiales estos convenios de colaboración con instituciones privadas y esto precisamente para poder tener un soporte extra al que brindábamos en los hospitales del sector salud sí pudimos hacer esos convenios en Quintana Roo para el caso particular de esta bebé entiendo es una bebé de algunos meses de edad y a reserva de estudiar con mucho detenimiento el caso y cómo está la situación clínica de la paciente solamente voy a poder hacer un comentario en función de la lectura que usted ha hecho del mensaje parte de las estrategias de cuidado y protección a la salud fue la suspensión de la consulta externa en los hospitales y solamente atender urgencias sin embargo lo que podemos hacer aquí ahorita es establecer contacto directo con la paciente y si esto requiere una atención de cirugía pediátrica bien que lo podemos hacer en el hospital materno infantil Morelos o en el hospital general de Chetumal o de Cancún también perdón o de Playa del Carmen también puede ser referencia de allá esta reflexión que hace probablemente alguno de los familiares de la paciente en torno al miedo o a la pues sí al miedo de asistir a los hospitales me gustaría decir a la ciudadanía que asistan con tranquilidad con seguridad a nuestros hospitales cuando nosotros como individuos nos adherimos a los protocolos de seguridad de sanidad de distancia la probabilidad de contagiarnos no solamente de COVID sino de otras enfermedades disminuye considerablemente entonces los hospitales son edificios son lugares seguros porque nos estamos adhiriendo a los protocolos que nos marca la normatividad el virus o los pacientes donde tenemos con diagnóstico de COVID están ubicados en ciertas áreas que para poder tener acceso a ellos se tienen que pasar diferentes filtros tenemos que ir vestidos de cierta manera entonces un hospital es una zona segura cuando se requiere de hacer uso de este sin embargo es importante que todos nos apeguemos a cómo manejarnos al interior de los hospitales y para precisar si me lo permite diputada Linda no hubo despido de trabajadores en Bacalar lo que sucedió es que hubo término de contratos de Insabi eso es lo que sucedió muchas gracias gracias Gracias.